un saludo a los amigos del canal y a los que están en nuestro grupo de facebook dots unif en fuerza con ustedes hoy desde me encuentro solo desde aquí en manzanillo cuba rafael terrero un servidor entre los temas que tenemos para hoy neymar reconoce la dificultad para regresar al bar si se habría ofrecido otros equipos incluidos el real madrid franqui de john dembélé y artur los blaugrana es el mejor 11 sus 23 de la liga también está incluido júnior firpo del betis un posible fichaje del barça los técnicos de sobresaliente de john en sus primeros días y no descartan ponerlo de titular y el psg rechaza una oferta del barça que incluía 40 millones además del pase de coutinho y raquete el barça estaría a un paso de fichar gratuitamente a taylson una nueva joya del fútbol brasileño que no ha renovado con el santo y podría venir libre bueno empezando por neymar neymar ya concientizado al parecer que las opciones de irse al barça están más que difíciles porque estos clubes barcelona el nuestro y el psg cuentan con negociaciones totalmente rota hay una posibilidad casi nula de qué ambos clubes se sientan a negociar sin que uno trate y decirlo en el mejor sentido de la palabra de joder al otro han hecho ofertas es decir han pedido cifras fuera de lo normal fuera de lo que es normal para un crack y han rechazado la oferta del barça que incluía dos jugadores y 40 millones dos jugadores de la élite porque coutinho costó ciento y tanto raquete es de la élite mundial también subcampeón mundial aparte de 40 millones más la ven ridícula no entiendo el porqué y en conclusión no quiere sentarse a negociar otro aspecto destacar en el segundo tema que tenemos para hoy son los los tres blaugrana erigidos en el 11 sub 23 de la liga como los mejores también está incluido uno firpo muchacho con proyección el barça tiene ha puesto gran interés en él me parece muy bien esto porque son muchachos que al final vienen a reforzar la plantilla arthur ya está en belé también pero bueno en caso de de jon todos sabemos la calidad que tiene y la y lo que ha aportado por lo menos en estos días de entrenamiento esperemos que sea igual la temporada durante toda la temporada del otro tema con respecto a de jon que piensan ponerle como titular me parece un poco precipitado también creo que al muchacho que le dan dos minutos con el paso del tiempo el paso de la jornada y nada más que decir es un muchacho que tiene una calidad contrastada probada al máximo nivel en la champions en la liga siempre el otro es el otro tema que tenemos para hoy y hablamos de la oferta del pc la oferta que rechazó el psg el otro tema que tenemos para hoy es el fichaje de talso particularmente no lo he visto dicen que he oído comentar que el muchacho tiene buena proyección de cara al futuro que es un buen jugador no puedo agregar nada más el tema porque no lo he visto quizás en próximas misiones hablaré del tema y veré la jugada del muchacho como juega pero si hasta el momento agregar lo más relevante lo del caso neymar no creo personalmente que se vaya al madrid para nada fuera de esto decir que hay otros clubes interesados el barcelona no está totalmente descartado no se sabe que pueda pasar de aquí a que se acaba el periodo de fichaje esta ventana y nada más que agregar aprovechar un momento para dar mandar un saludo a rey toledano que somos un equipo grandísimo aunque estamos lejos un profundo trabajo que realizamos el día a día mandarle un abrazo de parte del equipo el resto del equipo michael irén el servidor que les habla y nada más que decir sabes qué hacer si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en un próximo programa chao chau 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 Gracias.